Hoy día voy a ir a visitar a mis abuelos porque está de cumpleaños mi abuelo y además hoy es el cumpleaños de mi viejo que lleva fallecido 6 años. Así que también voy a hablar un poquito de eso en el capítulo 2. Bueno, la historia de mi abuelo empieza dejando en claro que en realidad no es mi abuelo. Mi tata es mi tata porque es la persona que crió a mi mamá. La menor de tres hermanos no son hijos de mi abuelo. Mi tata se hizo cargo de esta familia completa. Cuando mi vieja era muy 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 pequeña entonces es la pareja de mi abuela y se hizo cargo de la familia completa. Entonces en estricto rigor mis abuelos polorearon hasta hace dos años cuando al fin se casaron. Esta es la calle donde crecí. Aquí me tiraba el cartón cuando era todo esto era calle de tierra. ¡Hola Tatita! ¡Felicidades! ¡Y nada! ¡Felicidades! ¡Grapa la foto, formulate! ¡T temos! ¡¿Cómo está ahí?! ¡Aquí esta! Resulta que no era tan bueno porque tú le metías, mirá, y la cara ahora se la transformaron. ¿Qué fue este? Le salió el agua. Echaron el tampón de clima. Ya que estábamos, todos poníamos su chilela. Pero, si me quieres, llégate justito para los corotos. Me dice el tonto pillo. Esto es de almuerzo. Y le voy a poner la cartuja, no se pasa. Bueno. Miren esto. Esta fue mi primera guitarra. Primero era mi hermana mayor, la Claudia. Después la tomó el Eric. Un primo que hoy día está en Suecia. Y después me llegó a mí. Y en esta guitarra aprendí a tocar. Y fui yo el que... Me ha dado risa esa mona. Pero también me ha dado un poco de susto. Son un poco. Buena. 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 Choro. ¿Ese de quién era? De tu mamá. Y ese lo hizo tu viejo. Y ahí donde está la manteja chiquitita, ahí parte de un espejo. De más. Sí, sí me acuerdo. Es que esa ahí la puse porque quería probar los conectores. Y qué chistoso que la tele se haga rosado. ¿Por qué la tele es rosada? No, porque es de... Es de... Pero es rosado. No lo puedo superar. Y eso está en medio. Esa es la misma. Sí. La zorra. Sí, pues sí. Hay cosas que se pueden rescatar. Esta era la casada cuando yo era chico. Y vivíamos. ¿Esa era tu casa? Sí, pues esa era mi casa. Dios, la está dejando de película. ¡Clara! ¿Cuántos años cumplo yo? ¡Clara! Tata. Tata. Sí, te engañé. Venga publicando Tata. Te engañé. Cumpleaño feliz, feliz, feliz. Feliz. Que besamos a ti. A ti. Cumpleaño Tata Pepe. que lo cumpla feliz mueve la vela por tonto el morrico el cuchillo me gusta lo humilde que es me gusta lo cariñoso que es lo atento me siento feliz porque le puedo abrazar, darle besos ese es mi tata el tata que no es mi tata pero es mi tata el papá que no es el papá pero es el papá yo fui por 13 años fui como el último de la familia entonces era regalón de muchos de miembros de mi familia pero en especial de mi tata, yo siempre digo que fue mi primer mejor amigo, yo le contaba todo a mi tata y jugábamos y el siempre me apañaba el era el chofer de micro y siempre andaba con el en la micro como pioneta y me llegaba a tomar jugo y tomábamos mote con huesillo en el cementerio y esa es mi tata yo hoy día estoy de cumpleaños y lo bueno de esto, lo bueno de de mi tata es que eran muy 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 yuntas con mi viejo se tiran la talla de que mi viejo era hijo de mi tata porque ambos dos tienen los ojos claros y ninguno de nosotros nos tocó los ojos claros cierto Gabi? entonces hoy día cumplía 82 años mi tata y si estuviera vivo que edad tendría el papá? tendría 64 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!